Bienvenido gente a un nuevo video de Free Range Testers y en esta ocasión voy a estar contándoles qué hace un rol dentro de lo que es el área de aseguramiento de calidad. Y este rol es ni más ni menos que el Automation Tester Junior. A ver, después no es que voy a entrar en el detalle de qué hace un Automation Senior, sino que les quiero dejar en claro cuál es la puerta de entrada a este rol, qué responsabilidades tiene y qué deberían ustedes saber a la hora de desempeñarse como Automation Testers Juniors. El rol de Automation Tester generalmente viene después de que pasaste un tiempo en lo que se conoce como analista. Test Analyst, analista de sistemas, analista de QA. El analista QA, como vamos a ver en otro de los videos sobre los roles, es el que hace testing manual. Yo sé que hay un montón de controversia sobre qué es el testing manual, testing automatizado, que todo es testing, que somos todos hermanos y todo es hermoso, con lo cual medio que estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo es cierto que hay trabajos que piden un set de skills muy particular, que es lo que vamos a estar hablando en este video. El rol de Automation Tester te va a encontrar a vos cuando estés empezando, utilizando un framework que generalmente ya creó alguien, ¿no? Sobre todo cuando sos un Automation Junior. Un framework que te vas a encontrar que va a verse seguramente muy parecido a esto. Esto que estamos viendo acá es Selenium con Cucumber, esto es Java. Es un framework súper, pero súper popular dentro de lo que es automatización de pruebas UI. Y hasta hace unos años era el rey indiscutido para hacer, de vuelta, Automation de UI. Después aparecieron herramientas como Cypress, como Playwright. Y el mercado como que empezó a dividirse un poquitito. Te vas a encontrar un framework que ya alguien hizo desde cero, seguramente un Automation Senior, donde definió qué tipo de reportes se iban a usar, qué tipo de prácticas, cómo se iba a estructurar el proyecto, la configuración del reporte que estábamos generando, el lenguaje, la herramienta, el runner, bueno, y así un montón de cosas más. Tu trabajo generalmente como un Automation Tester va a ser el de crear, sobre esto que estamos viendo, nuevos casos de prueba, o muchas veces te vas a encontrar con que vas a tener que mantener, ¿no? Una prueba explotó porque una funcionalidad cambió, vas a tener que venir a lo que se conoce como las clases de página, en lo que es el Page Object Model, que se suele utilizar mucho con este tipo de frameworks, y acá vas a venir a cambiar locators y esas cosas. Si no entendés nada de esto que te estoy hablando, de qué es un locator, qué es un framework, qué es Selenium, qué es Cucumber, qué es Java, qué toda esta locura, te recomiendo que vayas a la página freeragetesters.com, donde vas a encontrar el curso, por ejemplo, de Selenium con Cucumber y Java. Aparte de otros cursos con herramientas más modernas, como Playwright, que es el curso en el que estoy trabajando ahora, que lo encuentran publicando nuevas clases semana a semana, en lo que es la página web, y una vez que esté terminado lo voy a publicar en Udemy también, donde encuentran otras cosas como Cypress, ETL Automation con Python y otras cosas hermosas. Entonces, vos, Automation Junior, te vas a encontrar con un proyecto, que va a estar en un repositorio, obviamente, vas a tener que tener conocimientos del lenguaje para el que te tomaron, en este caso es Java, y vas a tener que tener conocimientos de la herramienta con la que vas a estar trabajando, que en este caso es Selenium y Cucumber, porque va a ser tu pan de cada día estar trabajando con Locators, por ejemplo, y acciones contra esos elementos web. Vas a estar definiendo qué comportamiento se espera de la aplicación, del sistema que estás probando, en posiblemente un Feature File, que es donde se hace Behavior Driven Development. Vas a tener que estar familiarizado con esa técnica para el desarrollo, y vas a tener que tener en mente que este tipo de metodología, por ejemplo, va a implicar que hables con un Business Analyst, con un Stakeholder, con alguien del negocio, que te diga, sí, estos casos de prueba, estos escenarios, se ven como lo que yo esperaría del sistema. Siempre tengan en cuenta que este tipo de escenarios es algo que ustedes deberían hablar con los Business Analyst, y es algo que ellos deberían poder leer, ¿no?, en un lenguaje sencillo. Por eso es que se ve así, como given, given, con frases en inglés, también se puede escribir en español si quieren, y en otros lenguajes más, pero suele ser la versión de lo que se lee, súper sencilla, para alguien no técnico, en la cual ustedes van a tener que definir la lógica de lo que está pasando, por ejemplo, acá. No, si yo me vengo a los Steps, vamos a buscar los Steps, acá los tenemos, vamos a ver que empieza a utilizar un montón de cosas que vienen de las Page Object Clases. Entonces van a tener que estar familiarizados, ¿con qué? Con el Page Object Model, el cual habla de estructurar nuestro proyecto en función del modelado de las páginas con las cuales vamos a estar interactuando en nuestro frontend. Y una vez que definimos estos Steps, vamos a tener que tener en cuenta que estos Steps traen acciones, ¿de dónde? Bueno, como les mencionaba, del Page Object Class, ¿dónde van a tener definidos los Locators? Entonces van a tener que saber cómo localizar elementos web dentro de una página. Van a tener que estar familiarizados con lo que es CSS Locators, con el XPath, sobre todo el relativo, cómo escribir queries para ubicar esos objetos dentro de la página web, cómo moverse en un DOM, y estar familiarizado con la forma en la que el framework con el que estamos trabajando puede interactuar con esos elementos. En el caso de Selenium tenemos acciones como el Click, como el Dropdown, el Select, que van a implicar distintas cosas, distintas técnicas de cómo utilizarlo para que nuestros test corran siempre bien y que no exploten a la primera de cambio. Fíjense que hay bastante programación, hay bastante programación, entonces van a tener que estar muy familiarizados con cómo es el lenguaje de programación con el que trabajen. Durante años, en mi caso, he trabajado con Java, entonces esto que estamos viendo acá es con Java, ahora les voy a mostrar en un momentito cómo es con JavaScript, pero van a tener que saber, idealmente, más de un lenguaje de programación, gente. ¿Por qué? Java es algo que está súper difundido, hay un montón de proyectos legacy que siguen usando Java, pero van a tener que moverse entre Java y JavaScript porque son los lenguajes que van dictaminando para dónde va el mercado actualmente. Entonces, traten de abrir las alas a nuevos lenguajes. Y obviamente, como estamos trabajando con un repositorio y con Git, vamos a tener que estar familiarizados con cómo manejar repositorios, cómo trabajar con branches, cómo trabajar con pull, con push, con pull request, cómo hacer un merge, porque en nuestro día a día vamos a estar trabajando con nuestro equipo, vamos a estar teniendo tareas asignadas, por ejemplo, crear un nuevo escenario para este feature. Y vamos a tener que crear el nuevo escenario, vamos a tener que crear los steps que definan esos pasos que pusimos en el feature file, y finalmente vamos a tener que estar trabajando con el page object class para definir las acciones, si es que no estaban, si ya estaban las vamos a reutilizar. Y una vez que tenemos todo eso, vamos a hacer un push a una rama distinta del master, obviamente del main, y vamos a tener que estar trabajando con nuestro equipo para poder llevar nuestros cambios a el master o al main de nuestro repositorio y que sea utilizado por lo que sea que viene después. Es donde ya se empiezan a meter los próximos roles de los que vamos a estar hablando, como el test engineer, como el software developer engineering test. Esta es la puerta de entrada que van a tener a Automation Testing como juniors, van a venir de testing con los conocimientos del tester manual, que les va a facilitar la creación de casos de prueba en esta forma, pero ya a partir de ahí van a tener que empezar a trabajar con código puro y duro, definiendo steps, definiendo clases, definiendo comportamiento de la página web de forma programática, para poder justamente hacer todas estas cosas de forma automática, con las bellas herramientas de Automation. Y les iba a decir que les iba a mostrar otro proyecto, esto es Java, vamos a ver por ejemplo un Playwright, y vemos que la cosa cambia abruptamente. Vemos que es otra cosa totalmente aparte, totalmente diferente. Podemos seguir usando PageObjectModel, pero se va a implementar de otra forma. Esto es TypeScript, que no tiene nada que ver con Java. Entonces va a haber cosas que van a tener que ir aprendiendo. Sí es cierto que las herramientas más modernas como Playwright, como Cypress, te van a facilitar mucho el trabajo de un montón de cosas que tenías que hacer con Java, que acá vienen ya hechas, digamos. Pero también es cierto que vas a tener que acostumbrarte a una sintaxis distinta, a una forma distinta de trabajar. De ejecutar las cosas. Entonces tienen que estar siempre preparados para ser flexibles y poder postularse la mayor cantidad de trabajos posible. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Un montón de veces me preguntan, Pato, ¿qué hace falta para ser Automation Tester? ¿O cómo puedo pasar a ser Automation Tester? ¿Qué necesito exactamente? Espero que este video haya respondido a esa duda. Si te gustó el video, dejame un like, suscríbete, activa la campanita, porque subo videos todas las semanas, generalmente cubriendo o conceptos de Automation Testing, o cosas que he aprendido haciendo Automation Testing, o la explicación de roles, como en este caso. También tenemos la sección de cómo hacen testing en las grandes empresas. Tenemos el podcast de Tester por el Mundo. Tenemos los cursos en la página de FreeRangeTesters.com, que se las dejo acá abajito. Y muchas, muchas cosas más que pueden chequear en la página que les acabo de mencionar. Ahora sí, gente, desde el otro lado del charco me voy a despedir hasta la semana que viene, donde nos vamos a estar viendo con algo nuevo que no les puedo adelantar.